Hay personas que ahora mismo están en proceso de papeles, no tienen sus papeles, son personas indocumentadas. ¿Se le puede hacer préstamos a ese tipo de personas? Hablan un poquito de ese mundo. Claro que sí. ¿Cómo una persona después de tener su primera casa puede adquirir otra propiedad? ¿Tú le recomiendas a la gente que compre casas en subasta o no? Si tú crees que la privacidad para ti es lo más importante, tú compras una casa en una familia. Pero ahora te va a perjudicar en el caso de invertir. Porque entonces ya si tú compras una multifamilia para invertir y ganarle la renta y así sucesivamente, entonces el banco te va a pedir un inicial más alto. Entonces déjame ver, voy a coger estos 100 mil dólares, voy a comprar otra propiedad. Ahora, la ganancia que me va a dar la segunda propiedad, ¿vale la pena pagar más interés en este primer préstamo? Y más dinero. ¿Me va a dejar dinero después que yo compre la otra propiedad? Tienes que hacerte toda esa pregunta. Tienes que calcular todos los números. Si ven que tú has vendido muchas casas, como me pasó a mí, hay un grupo de fliperos que son como pioneros. Que si ven que tú le estás tirando y tú has tenido muchos sucesos, ellos de maldad le tiran contra ti para subirte el precio a la casa. No, 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 literal, porque son unos desgraciados. Entonces, yo nunca había visto tanta malicia. Hasta si quieren vender su casa en lo máximo del mercado, me llaman. Porque yo tengo a Julio, que es el agente de los compradores. Yo te puedo asegurar que te voy a conseguir los máximos precios aquí en Springfield. Porque todos los flips que yo he vendido han sido el que ha rompido el récord. La casa más cara de dos familias que se ha vendido en Springfield, la vendí Carlos Aguaviva. Familia, bienvenido, bienvenido a un nuevo video. Gracias por estar en el canal. Este es nuestro segundo video, pues hablando sobre casa. Bueno, el segundo video de Carlos, ya para Julio, pues hemos subido un par de videos sobre lo que es bien y raíces. Pues Carlos es un agente inmobiliario que se dedica al flipeo, a flipear casa. En el video pasado, si tuvieron la oportunidad de verlo, pues hablamos un poquito de todo. Pero quedaron algunas secuelas, o sea, algunas... Las personas hicieron muchas preguntas, tanto en las redes sociales, como Instagram, TikTok, YouTube, pues hay muchas preguntas. Julio es un agente inmobiliario que se dedica a la compra y venta de casa. Vamos a debatir un poco, hablar un poco de ese mundo, tanto del flipeo como tanto de la compra y venta de casa y los préstamos y todas esas cosas. Así que, Carlos, el video se fue lejos. ¿Cuál? El que hicimos, el primero. Está bueno. Sí, prácticamente 800 y pica reproducciones entre las redes sociales, TikTok e Instagram. 800 mil. Mucho comentario, mucho comentario bueno. En verdad, en verdad, me sentí bien que el video tuvo tantas reproducciones, porque mucha gente me hicieron preguntas que no estaban en la entrevista y que estaban curiosos. Y eso es lo que... Me sentí bien poder darle palabras positivas a la persona, en verdad. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, por eso estamos haciendo el segundo video para aclarar todas esas dudas y para que la gente sepa un poco más de este mundo del flipeo. Sí. Julio, casa. Tu video en Instagram, que yo subo los cortes, se van lejos, se van vidas, hay 50 mil y pico de reproducciones. También muchos comentarios sobre lo que... Las personas quedan en duda en cuanto a los préstamos, la casa, la casa de dos familias, de una familia. La gente te oscura de eso, no sabe lo que es eso. Así que, este video es un pequeño debate para llevarle informaciones buenas a ustedes sobre este mundo de bienes raíces. Carlos, comenzando contigo. Dígame. El flipeo. Explica a la persona un poquito bien a profundidad, que es lo que es eso. Porque tú le explicaste, pero como que no entendieron. En un modo llano. Ok. Entonces, tú compras una casa que está de barata. Sí. La mejora. Sí. La arregla. Sí. La remodela la cocina, la baña, todo lo que tenga que hacer para que se vea bonita. Uh-huh. Y después la vende por mucho dinero más. Ok. Eh, también preguntaron mucho. Una pregunta que yo voy a estar respondiendo a todas las preguntas que dejaron aquí. Por eso tú voy a estar mirando el celular, porque de aquí es que voy a estar haciendo la pregunta. Ok. Ok. Una persona preguntó, ¿cómo se llama el préstamo para flipear? Se llama Hard Money Loan. Hard Money Loan en inglés. Ok. Dinero duro. Oya, pero ¿qué la persona necesita para poder adquirir un préstamo como ese? Tú simplemente tienes que tener una corporación y ni impuestos tienes que llenar. O sea, que para poder flipear hay que tener una corporación. Tú no puedes flipear independiente. No. No. Solo si tú vas a comprar efectivo, pero la mayoría de las personas no vas a comprar efectivo. Tú puedes flipear con efectivo, pero si tú quieres un préstamo, estos préstamistas de dinero duro, Hard Money Lender, te prestan solo si tú tienes una corporación. Ahora, si tú tienes un Hard Money Lender de confianza, puede ser que te presta tu nombre privado, pero la mayoría no lo hace. Ok, Julio. Una pregunta para ti. Si me preguntas por aquí, ¿cuánto es el mínimo que se necesita para comprar una casa? Ok, el mínimo requerido, depende del mercado, es un 3.5%. Eso sería el préstamo que es más fácil de adquirir, que se llama el FHA. Es un préstamo federal. Entonces, basado en tu mercado, depende de tu T, sería el equivalente de $3,500 por cada $100,000. El 3.5%. Así que lo van calculando. Ok, Carlos, una pregunta para ti. ¿Cómo tú puedes saber, ya que te dedicas a ese mundo de flipeo, ¿cómo tú puedes saber que un contratista te puede quedar bien sin tú llegar a conocerlo? O sea, quedan en un acuerdo, pero ¿cómo tú sabes que te va a quedar bien si todavía no has tenido la oportunidad de trabajar? En verdad, yo no lo hice correcto, porque cuando yo comencé, no me dieron consejos. Pero en verdad, el mejor consejo es que busques referencias. Si él le trabaja a otra persona, hey, fulanito, tú tienes referencias a las personas que tú le has trabajado, que sean personas de verdad, ah, yo puedo ver el trabajo que tú hiciste, y ve qué tipo de trabajo hacen, porque en verdad, ellos te pueden decir, oh, sí, te voy a dar el número fulanito, y llaman a un amigo, y el amigo dice, sí, ese es el mejor. O sea, tú quieres ver concretamente que ellos hicieron ese trabajo, verdad, y lo ven en persona. Ok, hay muchas personas que estuvo hablando en la entrevista, bueno, que estuvo comentando, no, porque él lo pinta tan fácil, eso no es fácil. ¿Tú le puedes explicar un poquito de ese proceso? Porque hay gente, no, que es lo que está hablando, él no sabe lo que habla. Ya un hombre como tú, que ha tenido mucha experiencia, conoce el mercado al 100, ¿qué tú le puedes responder a esa persona? No, porque tú sabes lo que pasa, la gente siempre va a hablar, sea negativo, sea positivo. Pero te voy a ser sincero, yo no lo pinto como que es fácil, lo que pasa es que ya yo tengo tanto tiempo haciendo esto, que para mí es como beberme un café en la mañana. Sí, ya. Pero al principio, si tú no tienes los contratistas correctos, si tú no tienes un prestamista que te vaya a dar un buen interés, si tú no sabes manejar tu dinero y como hacer el budget, que un budget es como un presupuesto, entonces tú te puedes llevar al diablo. Ok, ok. Literalmente, porque es que no es fácil, lo que pasa es que se ve fácil, porque ellos lo han hecho tantas veces. Ya tú estás acostumbrado a hacer ese tipo de trabajo, que para ti es algo que te puede desenvolver fácil en esa área. Exacto, es como yo beberme un vaso de agua. O sea, yo estoy impuesto que yo he estado viajando mucho porque hay que despejarse la mente. Y yo a veces me voy y dejo el contratista, que ya lo tengo de confianza, y le digo, ok, foranito, ¿cuándo tú vas a tener este proyecto casi ready? Yo vengo, me voy por dos semanas y vuelvo, ya el contratista está casi terminado. Pues yo no hago la construcción, yo no sé, te voy a ser sincero, yo no sé ni pintar una pared. Pero tienes la gente, tú eres la máquina, tú eres el cerebro. Exacto, yo entro a la casa, la veo desbaratar, y ya antes de yo dibujarla en un papel, ya yo sé todo lo que le voy a hacer a la casa para ponerla como la gente le gusta. Pero eso ya es un arte que yo tengo en mi mente. Que ya tú sabes. Ahora, si tú no sabes mucho de qué se ve bien o qué va a vender, pues entonces vas a necesitar a un arquitecto, alguien que te lo diseñe en 3D, vas a gastar más dinero, no vas a tener tanta ganancia, porque vas a tener que buscar gente que te ayude a diseñar y todo eso. Pero si tú tienes una buena idea, una buena idea, y tú sabes llegar a una casa y verla desbaratar y saber lo que quieres hacer para que se vea bien, te vas a borrar por el dinero y también se va a hacer más fácil. Entonces para mí yo entro a una casa desbaratar, la veo, ok, está en tanto. Ya yo sé qué le voy a hacer para buscar dinero que se merece y que la casa se mejore. Ok, Julio, para ti. Hay personas, estuvimos hablando en el video, nosotros estuvimos hablando de casas de una familia, de dos familias, de tres familias, pero hay un mensaje que dice ¿cómo es una casa de dos familias? ¿Qué es lo que es una casa de dos familias, de tres familias? Explícale un poco a la persona qué es una casa de dos familias, de tres familias. Ok, entonces una casa de tres familias, por ejemplo, sería una estructura que tiene tres apartamentos, o el primer piso, segundo piso y tercer piso. Mayormente, depende de qué tiempo sea la casa, la de dos familias puede ser una arriba y una abajo o puede ser una al lado de la otra. ¿Y hay de cuatro familias? Hay de cuatro familias, sí, que también son dos arriba y dos abajo. En una sola propiedad, en un solo terreno. Exacto. También hay propiedades raras que he visto aquí en el Printful, como dos o tres veces, que son dos casas de una familia en el mismo terreno. Entonces, también considerado una multifamilia. Carlos, vamos a hablar un poco sobre la subasta. Hay personas que quisieran que desconocen ese mundo de subasta, cómo comprar una casa en subasta, cuáles son los pasos, o también cuando uno compra una casa en subasta, si es bueno o es malo, cómo se encuentra la casa deteriorada. Explícanos un poquito ese mundo de la subasta. Ok, lo malo de la subasta es que la mayormente, cuando es una subasta de Bay State Auction o Hudson Marshall o una de esas casas, ellos no te dejan ver la casa por dentro. Tú prácticamente tienes que mirar por una ventana. O sea, perdón, que cuando uno compra una casa por subasta, tú la estás comprando a ciega. Ciega, sí. Sin saber lo que se debe invertir por dentro. Exacto. Ahora, si tú miras por una ventana, que lo recomiendo, por lo menos que mire, ya tú ves si los techos están desgranados y si la casa se explotó, la tubería y todo eso. Sí, pero tú tienes una idea no al 100%, porque por una ventana tú no puedes ver nada. No tiene nada al 100%, pero ya después que tú tienes experiencia, ya tú más o menos no sabes, voy a hacer la cocina y los baños. Ya estaba en esta condición antes. Cuando se explotan tubería, lo menos es cambiar tubería y hacer chiroc y todas esas cosas. Eso, como quiera, lo vas a tener que hacer. El precio es lo más importante. ¿Te ha sucedido que tú has comprado una casa y te ha salido mala que le ha perdido? Claro, mi hermano. ¿Y tú te ha ido feo en una casa? Yo tengo una casa y yo la compré pensando que porque era barata le iba a ganar más y terminé ganando menos. Me terminé ganando 5 mil dólares. ¿Y cuánto? Eso fue hace par de años. ¿Y cuánto le había comprado la casa? ¿Cuánto le gastaste? La compré en 45 mil dólares. ¿Verdad? Sí. Y terminé cuando ya estaba completado con todas las reparaciones en 120 y la vendí después de la comisión y todo me quedaron 125. O sea, me gané 5 mil dólares y pasé como 6 meses. Pasé un trabajo. Eso fue una de las primeras. Entonces, con ese no fracaso, no se lo puede decir fracaso porque aprendiste de eso. Pues aprendí. ¿Verdad? ¿Tú le recomiendas a la gente que compre casa en subasta o no? yo creo que cuando tú vas a comprar en la subasta ya tú debes de tener un poquito más de experiencia porque cuando tú vas a comprar los ciegos ya tú tienes que tener cojones bien puestos. Tienes goza porque tú no sabes cuánto le voy a invertir y cómo está el ceiling, el techo, el piso. el miedo, concho, si yo compro esta vaina ciega y me jodo, ya eso es nivel más experto. Yo recomiendo que la busquen que puedan por lo menos verla por dentro porque si la compran así a ciega ya tú tienes que estar dispuesto a perder. Tienes que echar para adelante. Que nada más te vas a ganar cinco mil dólares y estás contento con eso. Eso yo lo hice esa vez y más nunca volví a comprar una casa demasiado barata porque cuando están demasiado baratas están demasiado de grana hay que gastar demasiado y también el vecindario si en el vecindario no se han vendido muchas casas a buen precio y hay muchos crímenes en ese vecindario nunca se van a vender claro, Tienes que buscar vecindario que no haya muchos crímenes. También en la subasta déjame explicarte cuando tú vas a la subasta mucho y ya tú compras un par de casas en la subasta todos los fliperos que siempre compran flip van a la subasta si ven que tú has vendido muchas casas como me pasó a mí hay un grupo de fliperos que son como pioneros que si ven que tú la estás tirando y tú has tenido muchos sucesos ellos de maldad le tiran contra ti para subirte el precio a la casa después dejan de tirarle cuando ven que ya te subieron a la casa de maldad sin planes de comprarla se tiran para atrás nada más para tratar de joderte la ganancia por eso se usa malo coro entonces en ese mundo entre los mismos fliperos por eso es que no es fácil entonces son cosas que nadie sabe pero a mí me han hecho su malo coro y más siendo hispano porque la mayoría de los fliperos son norteamericanos entonces yo soy norteamericano porque yo nací aquí pero tú entiendes es más difícil cuando tú eres de raza minoridad hay un grupo de gente que quiere hacerte la vida imposible porque no quieren que tú te superes claro que entrochate el camino exacto entonces yo lo que hago es ahora cuando voy a la subasta yo no voy yo para no dejarte anotar para que ellos no digan ok Carlos la está comprando por algo porque ya te conocen ya me conocen entonces yo mando a otra gente le digo fulanito voy allí a la subasta toma el cheque tú tienes que llevar un cheque de 5 mil dólares a nombre de la compañía que se va a comprar la casa entonces yo mando a fulanito mira está el cheque de 5 mil vete a lo que tiene que hacer y yo me llaman por bluetooth y yo le voy diciendo si sigue tirándole sigue tirándole porque ya yo me aprendí que esos tigres lo hacen para joder a unos ok ya tú sabes los trucos no 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 literal son unos desgraciados entonces yo nunca había visto tanta malicia hasta que yo fui a par de su bate y vi que los tigres le tiraban y fue un tigre y me dijo que es que oh esta casa yo la quiero para mí y yo le dije hoy como así yo si yo la quiero y yo le dije ok pero ya yo estaba vaciado porque el prestamista mío me dijo lo que tú vayas invertir yo creo en ti tira lo que tú quieras y el tipo era un multimillonario de aquí de esta área me dijo oh esta casa es mía yo la quiero yo dije bueno yo la tengo vendida porque ya yo tenía un comprador para esa casa antes de comprarla ya tú estabas adelantado ya realizado la casa no había que hacerle nada yo tuve el beneficio que conocí al ex dueño de la casa y me dejó entrar me dio un preview espérate la casa prácticamente no había que hacerle nada eso es que le dice que en subasta se puede conseguir casa prácticamente nítida exacto pero tienes que correr con suerte exacto entonces yo conocí al dueño y ya él me había aplicado y me dijo ver la casa antes de que el banco se la quitara Julio vamos contigo para la persona que por primera vez ven nuestro video y que no han tenido la oportunidad de ver los videos pasados que hemos hecho que hemos hecho unos cuantos me gustaría que tú le expliques cuáles son los pasos los requisitos para una persona por primera vez comprar su casa claro que sí bueno aquí se requiere que tengan los tazos llenos de dos años en la misma profesión o sea que si tú eres chofer que tú trabajes de chofer por los años no importa la compañía tú puedes brincar de compañía pero aunque tú seas la misma profesión si tú eres panadero aquí que tú seas panadero allí y sucesivamente aparte de eso el crédito mínimo es de 620 ahora mismo que están pidiendo los bancos ¿verdad? porque es basado en crédito ahora mientras más alto tu crédito entonces a veces te dan una mejor tasa de interés que eso entonces te ayuda a ti a lo largo del préstamo ok y también que tú tenga un trabajo activo porque te van a pedir los últimos cuatro cheques del último mes mira hay una pregunta que dice una persona o no una pregunta sino una respuesta a base de lo que nosotros estuvimos hablando estaba diciendo de que ah pero que si tú compras que eso es mentira porque si tú compras una casa ya no puedes comprar otra ¿cómo una persona después de tener su primera casa puede adquirir otra propiedad? bueno esto depende de cuál es la primera casa que tú compraste por ejemplo si tú compraste una casa de una familia para vivirla y después tú quieres comprar usando el FHA vamos a suponer y después tú quieres comprar una casa para invertir entonces ahí te van a pedir un 25% porque la de la inversión ya es negocio que se va a ver pero si tú compras la de multifamilia primero la de invertir y la compras con el FHA el inicial bajito entonces tú puedes literalmente a los seis meses tú puedes comprar otra casa de una familia o sea rápidamente seis meses sí a los seis meses tú puedes comprarla en el mismo año o sea que depende en el orden como tú juegues con el negocio si tú crees que la privacidad para ti es lo más importante tú compras una casa de una familia pero ahora te va a perjudicar en el caso de invertir porque entonces ya si tú compras una multifamilia para invertir y ganarle la renta y así sucesivamente entonces el banco te va a pedir un inicial más alto ok Carlos vamos contigo ahora mira hay personas incluso tengo muchos mensajes que me han tirado aquí en el celular hay personas que ahora mismo están en proceso de papeles no tienen sus papeles son personas indocumentadas se les puede hacer préstamos a ese tipo de personas hablan un poquito de ese mundo claro que sí ahora mismo yo tengo un loan officer que mientras tú tengas tu E-TIN tu tax ID number si explícalo bien lo que todo eso para la persona un E-TIN es un número de impuesto personal para gente indocumentada entonces tú abres un E-TIN y entonces tú tienes que hacer crédito tú vas al banco le das un depósito si tú tienes el Banco de América vamos a decir 200 dólares y ellos te van a dar una tarjeta de crédito 200 dólares para tú ir haciendo crédito mira eso está chévere está interesante y mucha gente no sabe que tú puedes ir al banco con un E-TIN y te dan una tarjeta de crédito pero tú tienes que dar un depósito pues ellos quieren asegurar su dinero aparte de eso después que tú hagas el E-TIN tú abro una corporación con tu E-TIN y ya hay un préstamo ahora que para personas indocumentadas o extranjeras con el E-TIN y la corporación tú puedes comprar casas con este préstamo que yo te puedo dar la información me pueden seguir en Flipping Springfield me mandan un mensaje o si te iba a decir en esa parte si una persona quiere contactarte contigo para que tú le dé lo ayude en ese proceso no en el proceso sino le dé informaciones que él pueda que sean válidas que él pueda desarrollar cualquier sueño que tenga como comprar una casa su propiedad su primera casa préstamo todo eso se puede comunicar contigo estamos a la orden ok Julio una persona si quiere comprar una casa si viene de otro estado para este estado Massachusetts necesita una propiedad necesita rentar una casa porque viene con su familia tú lo puedes ayudar en esa parte claro que sí nosotros gracias a Dios tratamos de crecer la comunidad convirtiendo a rentadores en en personas en propietarios de propiedades que son mayormente ellos compran propiedades de múltiples familias o sea que tienen múltiples apartamentos entonces que pasa esa gente cuando se hacen propietarios ellos los primeros que hacen que nos llaman a nosotros fulano tú tienes un inquilino tú tienes una gente que tú no puedas recomendar tú tienes una gente de confianza entonces ya y entonces no va buscándole el sitio donde mandar a la persona claro que sí aquí hay una pregunta que dice alguien sabe cómo funciona la parte de refinanciamiento para que tú le explique a esa persona qué es lo que es el refinanciamiento y cómo funciona eso en una propiedad porque yo mismo te ocurro de eso claro que sí hay dos formas de refinanciar tú refinancias para bajar el interés que ahora mismo no existe porque ahora mismo como están los intereses no vale la pena refinanciar si es nada más para bajar el interés porque tú no lo vas a bajar lo vas a subir entonces otra forma de refinanciar es si tú le vas a sacar un beneficio económico para que te dé efectivo para que tú puedas invertir en otras propiedades si tú lo vas a hacer refinanciar nada más para que te baje el interés ahora mismo no se puede porque el interés está más alto ok pero si tú vas a refinanciar para comprar otra propiedad tú lo que tienes que calcular es ok voy a refinanciar le voy a sacar 100 mil dólares de la plusvalía que tiene la casa ¿verdad? entonces déjame ver voy a coger estos 100 mil dólares voy a comprar otra propiedad ahora la ganancia que me va a dar la segunda propiedad vale la pena pagar más interés en este primer préstamo y más dinero me va a dejar dinero después que yo compre la otra propiedad tiene que hacerte tú esa pregunta tienes que calcular todos los números a ver si conviene porque si no conviene no lo haga pero obviamente tú vas a pagar más interés pero vas a tener dinero para invertir sea para flipear o sea para tú rentar más propiedades ahora la propiedad nueva tiene que darte dinero que te sobre dinero para ti y también te sobre dinero para pagar el interés más alto que vas a pagar y el dinero extra que vas a hacer si no si vas a perder dinero no vale la pena ok para concluir este vídeo carlos qué consejo tú le puedes dar a esa persona que quiere meterse en ese mundo del fiper no los consejos que yo le doy siempre que tengamos contratistas que tenga para iniciar y por lo menos comenzar las reparaciones que si van a buscar un contratista que tenga referencia miren a su alrededor y a ver con quién confían porque a veces tienen una gente que creen que confían y lo que puede hacer es joderlo hasta los mismos amigos te dicen oh yo soy contratista y después terminan quedando mal si quieren vender su casa en lo máximo del mercado me llaman porque yo tengo a Julio que es el agente de los compradores yo te puedo asegurar que te voy a conseguir lo máximo precio aquí en Springfield porque todos los flicks que yo he vendido han sido el que ha rompido el récord la casa más más cara de dos familias que se ha vendido en Springfield la vendí Carlos Aguas Viva yo la casa más cara de dos familias que se ha vendido en Chicopi que es un pueblo al lado de aquí la vendió Carlos Aguas Viva o sea te ha vendido las dos casas más caras en Springfield y en Chicopi de dos familias de dos familias si ¿se puede hacer el precio? no eso está en serio pero si ellos chequean los récords públicos ellos saben cuáles son bueno familia así que si quieren meterse en el mundo de flipeo quieren conocer más de este mundo aquí tenemos a Carlos le pueden tirar en su Instagram pueden hablar con él es más lo vamos a decir 425 mil una casa de dos familias de dos mil pies cuadrados en Chicopi más de Chus casi medio melón ¿eh? y antes de eso la más cara se había vendido que era una casa vieja de 1930 la más cara era en 380 había una nueva construcción que se vendió en 460 pero era nueva la nueva no se compara con la usada claro claro que sí de las casas usadas flipiadas más cara que se ha vendido 425 y en Springfield Massachusetts 425 también y fue hecha en el 1800 la casa y miren cuánto se vendió exacto antes de terminar el video te juzgaron te dijeron el profesor de la camisa que tú tienes que decirle a esa persona que el profesor que le depuren que le depuren la camisa no esa fue la otra y ahora si ellos quieren que el profesor personalmente me tire y resolvemos entre él y yo si él quiere yo se la llevo allá personal la gente del diadre pero esos comentarios son buenos tú sabes que lo funny que ahí tú sabes que hay gente con la mente pequeña que estamos hablando de bienes raíces y se están fijando en lo que tú tienes puesto pero el profesor si quiere hablamos personal y yo voy allá a RDA y te llevo la pieza te llevo los recibes y si tú quieres llamar a Luis Botón y llama a la Saxfit Trap de Capri Square en Boston y le das mi nombre y yo te dicen si es verdad o es mentira a Carlos me lo depuraron le dijeron a no que la camisa que hay que depurarla yo lo vi yo me reí porque que Carlos tiene lo de él yo lo veía hasta todas las cartas ya me reí Carlos tiene lo de él Carlos tiene lo de él Carlos de verdad que siempre está hoy también desayunamos para los que están preocupados si comemos estamos desayunados mi gente ya hay que bajarle ya este contenido del bueno para que lo disfruten para que lo gocen bueno familia gracias por estar en el canal suscríbanse denle like para más informaciones sobre el flipeo aquí tenemos a Carlos y para la venta para la compra de casa aquí tenemos a Julio que le puede ayudar en ese mundo conoce ese mundo así que muchas gracias familia suscríbanse al canal apoyen al canal porque este contenido es bueno para que ustedes lo disfruten y puedan comerse una palomita con este contenido que estamos haciendo así que muchas gracias ha 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 ha